Nos encontramos en la segunda cuadra de la calle Nauta, acá en el frontis de la ex-sanidad de la policía. Y es que acá, Candiño Rodríguez Izquierdo, más conocido como Candiño, es este joven artista, quien está remozando esta pared del frontis de esta ex-sanidad en el marco de las memorias del caucho, nos indica él. Justamente acá tenemos al presidente Juan Velasco Alvarado, tenemos ahí a Augusto Beleguía, Guillermo Cervantes, tenemos a Walter Halderbury, tenemos al cónsul Rogel Keisman, tenemos al ex-senador del Perú, Julio César Arana. Y vamos a conversar. Candiño, tú eres un artista que está dándole su arte a la ciudad con estos murales. Sí, muy buenos días. En esta oportunidad, acá en la ciudad de Iquitos, en la calle Nauta de Iquitos, estoy plasmando la obra que se llama Memorias del Caucho, una obra que está reflejada en la historia de Iquitos en el tiempo del caucho. Anteriormente, esto era la obra de Gino Ceccarelli, 21 años que no se ha podido restaurarlo, este año es la oportunidad que con Memorias del Caucho y con mi nombre estamos acá incentivando la cultura de Loreto. Y justamente vemos unas leyendas, en cada uno de los cinco personajes que hemos mencionado, hay unas leyendas con unas breves referencias sobre quiénes son, para que también la población conozca, porque hay mucho desconocimiento sobre esto. Claro, hay mucho desconocimiento sobre el reflejo de la memoria del caucho. Acá yo estoy impartiendo seis personajes muy importantes, que son internacional, nacional y local. Cómo esto ha sido un impacto para el caucho, cómo ha sido una entrega y cómo esto ha revolucionado también para los indígenas, las revaloraciones de nuestras propias culturas. ¿Y qué te ha movido a ti como artista al querer compartir este conocimiento con la población? Quería compartir, porque hay muchos jóvenes que realmente no saben lo que es la historia de Loreto. Acá yo estoy haciendo un breve resumen, para que la gente de acá local, nacional y local, realmente en la ciudad de Iquitos, gracias a las empresas privadas que colaboraron durante estos seis meses de esta obra que ha durado, a Copias Salgo Más, Imprenta, a Cafeciño, a Banana Crex, a Picanos Más Iquitos, Comercedora Lozada y Mundo Amazónico, que fueron personajes muy importantes, y como el señor Roberto Power también, que me apoyó durante todo este proceso, y la señora que actualmente viene comida, que me apoyó con la comida durante todos estos seis meses. Este, Candiño, ¿cuánto tiempo te dedicas tú al arte? Ya yo voy a, como tengo 27 años, yo llevo arte desde los nueve años acá en Loreto, pero desde los seis años acá en Iquitos ya estoy plasmando obras, porque yo quiero que mi Loreto sea muy bello. En esta oportunidad, este lunes, voy a comenzar otro mural que va a ser la música, sobre la música loretana. ¿Dónde? Acá en la Fiscarral, voy a coger una casa para yo plasmar una obra. Esperemos que los empresarios, las personas naturales, si desean hacer el apoyo, pueden ubicarme, pueden ubicarme por mi página de Instagram como Candiño N, o pueden buscarme como Facebook como Candiño. Oye, Candiño, ¿tú eres de acá de Iquitos? Claro, yo soy de acá originario de Iquitos. En esta oportunidad, siempre escucho los comentarios de otros artistas que se retiran, por la falta de ausencia y apoyo de las autoridades y de las empresas algunas. ¿Y cómo te has lanzado tú a buscar apoyo para que hagas estos murales? Y a esta iniciativa me nace porque, sinceramente, soy loretano de corazón y quiero que mi Iquitos sea bello, cultural y que tenga mucha información respecto a lo que era su origen. Listo. Candiño, muchas gracias. Éxito. Gracias. Que tengan un buen día. Bueno, invitar también a la población que venga acá, ¿no? A placer. Les invito a la población acá, para que puedan venir acá a la Nauta Cuadra 2. Aquí hay unas leyendas, unas imágenes que se pueden culturizar sobre las memorias del caucho. Muchas gracias.